Que detallazo Va a mensajear con la muerte Una coseta de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, junto a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre te cuida y mi gorrita te le va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues tengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfiles a balones se le extraña Pues nunca se le olvida Ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Por el golpe de la montaña de los drones y demás Por el golpe de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, junto a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita te le va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delicos somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, así es esto Los pecados, así es esto